Redacción sedefnoticias.com martes 3 de julio de 2018 7 y 49 foto propiedad de arroba lorenzo cordobaf méxico en una muestra de compromiso social un grupo de ciudadanos del municipio del mezquital durango cruzó un río de la localidad para entregar paquetería electoral en oficinas del instituto nacional electoral INE el vídeo fue compartido por el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba quien agradeció el esfuerzo y participación de ciudadanos durante la jornada de votación del pasado domingo siempre he dicho que la elección la hacen y mail protected y mail protected y mail protected son héroes y heroínas miren nada más lo que están email protected a hacer para entregar los paquetes electorales de vuelta al arroba INE México en este caso en la zona del mezquital durango pic.twitter.com barra 3 ts 98 dr x a lorenzo córdoba v arroba lorenzo córdoba julí 3 2018 todo sea por una buena democracia se escucha decir al sujeto que registra en cámara el acto heroico de dos hombres y una mujer de acuerdo con datos del prp el municipio del mezquital está integrado al distrito electoral federal no 4 del estado de durango mientras que a nivel local corresponde al distrito 3 en ambos procesos electorales la coalición juntos haremos historia se quedó con el triunfo Winston Jugar 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 Gracias por ver el video.